La emergencia se presentó pasado el mediodía al interior del Muelle Prat, en una embarcación pesquera de nombre Cabo de Hornos. Trabajadores de la misma embarcación iniciaron las primeras labores de contención, puesto que el fuego amenazaba con recalentar unos estanques de combustibles. Cuando de pronto dijeron que había un zafarrancho de incendio fuego, y salimos a mirar, y la prueba estaba con escotilla abierta, y estaba saliendo cualquier cantidad de fuego, humo, y aquí están las huellas, porque nosotros acudimos con los que estaban ahí, el resto de los chupulantes, a cooperar con una manguera y para tirar agua para abajo, para enfriar. En ese momento empezaron a avisar todos para que evacuaran, y nosotros como ya estábamos arriba no podíamos salir, así que nos quedamos ayudando a tirar agua para abajo, pero como se inició el fuego nosotros no sabíamos, porque había ya estaba abrazado el fuego todo. Hasta el lugar fue necesaria la presencia de al menos cuatro compañías de bomberos, segunda, cuarta, sexta y séptima, quienes rápidamente se distribuyeron las labores en el recinto. Si bien las causas que provocaron la emergencia no están claras, los trabajadores creen tener algunas teorías. Lo que se dice de que fue un cortocircuito, así a primera vista, estaban tantas informaciones, pero más, no sé, de eso lo iba a ser. El lugar fue aislado, según los protocolos establecidos para estas emergencias. La embarcación posterior a la llegada de los voluntarios también fue evacuada, afortunadamente sin personas lesionadas.